Yo soy entrenador de vole y de los chicos, ¿no es cierto? Yo soy entrenador de vole y del club La Finura y también de la selección de San Luis. Y tengo mucha gente amiga en el vole y hoy todos los chicos me están pidiendo que lo velemos en el club, pero no estoy incapacitado para tomar una decisión de dónde velarlo, nada. No sé qué voy a hacer para mí, mi hijo todavía no ha muerto. Estoy soñando que me van a venir a despertar y decirme que es una pesadiza, que está vivo, que va a resucitar, no sé, llámenle como quieran, por favor. Pero ya no aguanto más, no aguanto más, no aguanto más. Tengo todo el apoyo de todo el mundo, pero desde el gobernador de la provincia a brindarnos su apoyo, a brindarnos todo lo disponible para ellos. Pero no hay forma, no hay forma de recuperar la paz, no lo logro. Por más que me dicen que tengo que rechar por mi hijo más chico y por mi esposa, se fue mis ojos, chicos, mi vida. Sí, él hacía todo lo que quería para conformarme, para llegar a lo que él quiso siempre. Tenía un proyecto de vida, tenía toda su vida armada, toda su vida armada. Toda la profesa del voleibol de San Cruzeño, de Rostano, ¿no? Sí, era buen jugador, pero sobre todo era una excelente persona. ¿Dónde fue a jugar? ¿Dónde fue ese? Lo adoraban por lo que era como persona. Un sol de niños, no tenía problemas con nadie. Un sol, no sé, la verdad que no sé por qué Dios me hizo esto. No logro entenderlo. No logro entender, muchachos. No, no puedo, no puedo más. Gracias, gracias.